1 Bien 5 4 3 2 1 1 ¿Te imaginas por ir así en el final, boludo? Bueno, tiene una remontada épica Chocando, chocando a ese tipo, eh Uff ¿Cómo que no vio? Bolido, ¿qué pasa? Uff Mirá que boludo está todo raro Acabaste y terminó todo Parece que va a ganar, eh No, Luka Pichale, pichale, wey Uff ¿Te llega a pisar ese? No No Te voy a dejar gritar, boludo Y Rafa perdió el campeonato mundial No me jodas, no me jodas Pichale, brudo Pichale 2, 2 ¿Por qué me hiciste caso, boludo? ¿No viste que estaba ya lleno? No, en la ropa estaba del otro lado No, no en la finalista Si, en el tercero Otra vez Ya está, ya está, sí Yo creía que no la tenía Luka por la Ah, sólo yo puedo salir primero Tercero quiero estar! Tercero quiero estar!? Tercero quiero UUUUUU Deja 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 Deja